El presidente Javier Millet continúa con su gira por los Estados Unidos, en Los Ángeles, allí en California. Buena parte de los contactos tienen que ver con visitar a empresarios dedicados a la tecnología. Hizo una gira en la Universidad de Stanford, por cierto, pero el tema son los negocios. Leandro, contanos qué pasó hoy, con quién se reunió el presidente. Hoy el presidente tuvo una agenda muy nutrida de reuniones con algunos de los empresarios tecnológicos más importantes del mundo. De hecho fue a visitar a Sam Altman, que lo vemos en pantalla, en la foto con el presidente. Sam Altman es el creador del ChatGPT, uno de los motores de inteligencia artificial pioneros en el mundo. Y también es uno de los fundadores de WorldCoin, una startup que tiene presencia en la Argentina, que es la que escanea iris, o sea, los ojos de las personas, lo sube a una base de datos, esos iris, y paga como compensación con criptomonedas. Bueno, se reunió con él, seguramente estuvo hablando de esos dos proyectos, inteligencia artificial y WorldCoin. Luego también fue a visitar la sede de Apple, se reunió con el CEO Tim Cook, y también fue a los cuarteles generales de Google, donde también tuvo una reunión con el CEO. Fue una agenda nutridísima, pero también... Y...